Así estaban los moradores del sector San Francisco de la parroquia Muyuna, expectantes ante el avance del mantenimiento vial que lleva a cabo la Prefectura de Napo en coordinación con el GAD parroquial. Nosotros hemos sentado un diálogo permanente, tanto con los moradores, con los técnicos del GAD provincial y con la señorita prefecta, y hoy ya hemos decidido hacer el mantenimiento, ya que luego de haber usado y haber sacado las minas, se le queda en malas condiciones la viabilidad, especialmente de la comunidad de San Pedro, y se ha quedado de acuerdo para hacer el mantenimiento completo en la comunidad y en el resto de las comunidades. Según los habitantes de Muyuna, estos trabajos permitirán un mejor acceso vehicular. Agradezco a la Junta que está dando la mano aquí, a este Consejo Provincial también que ha venido para abrir la calle, entonces nosotros somos de aquí que estamos sufriendo para hacer entrar un pequeño carro si no tenemos. De acuerdo a la planificación de la Dirección de Obras Públicas de la institución provincial, desde esta semana se llevarán a cabo los trabajos viales en los sectores San Vicente, Guairayacu, Tazayacu, Santa Bárbara, San Luis de Colonso y San Francisco de Muyuna. No obstante, el proyecto contempla todas las carreteras de la parroquia. Se está terminando ahora los últimos sectores. Se ha realizado el mantenimiento de las calles con material de relastrado, con un espesor de aproximadamente 15 centímetros, en los puntos más críticos donde se necesitaba material. Y también se ha realizado la reconformación de las vías en los puntos donde se ha encontrado material bueno para realizar. De acuerdo a registros del GAT parroquial, con estos trabajos se beneficiarían directa e indirectamente más de 6.000 habitantes. Andrea Navarrete, Noticias al Día.